Hey, mira esta canción, es mi canción y quiero que la escuches, porque es para ti. Ser valiente y tener juraje, no temes ser quien ahora soy, en la ruta cambia el paisaje, comienzo a ver el sol. Si es el amor lo que arrancó, el dolor, es mi valor, la puerta, el corazón, lo que cambió y estoy mejor, estoy mejor, por ti, por mí. Ahora puedo ver lo que vale, ser sincero en mi interior, transparente y sin maquillaje, me hace mejor, ahora siento en mi la energía, y arriesgarme a lo que vendrá, soy mi propio capital, y no voy a navegar con mi canción. Es el amor lo que arrancó, el dolor, es mi valor, la fuerza, el corazón, lo que cambió. Hoy estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor, por mí, hoy decido ser así, arriesgarme y a decir que sí, prefiero, tu sonrisa al mal humor, un te quiero, un beso soñador, lo quiero. Es el amor lo que arrancó, el dolor, es mi valor, la fuerza, el corazón, lo que cambió. Hoy estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor, por ti, por mí. Hoy no me hace mucho, un beso soñador, lo queño ha primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a las siguientes! ¡Vamos, los Gayores! Los Gayores en Modelajos Los爱icos ¡No es franceses! ¡No es franceses! ¡Es franceses! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.